Hola Jesús Las cosas no salieron como yo pensaba ¿Y qué pensaste tú? ¿Que te iba a esperar? ¿Alguien más tiene tu vida? ¿Qué pensaste tú? El peor momento cuando nada valía Y tu sonrisa me trajo fuerza y aliento para seguir Yo empecé a enamorarme y sin medida te adueñabas de mí Pero eso fue un gran error Tú destrozaste mi corazón Y que no pueda vivir si no estás aquí Y que mi mente y mi alma empiezan a sufrir Pues alguien más ya tiene tu vida Y yo no quiero volver a sufrir Desprende de mí tu mirada y amor Tu linda sonrisa me causa un temor Y pues alguien más ya tiene tu vida Y yo no quiero volver a sufrir Desprende de mí Y ahí te va chiquitita Y esto es Jesús Raya No me he cansado viejón Sí Sé que tal vez para ti Soy un fracaso Que todo el tiempo invertido Para ti fue un error Busca bien en tu mundo Dime que puedo ofrecerte Si lo tienes todo No confundas lo que sientes Él hizo tu mundo De lujos y oro Y que no pueda vivir Si no estás aquí Y que mi mente y mi alma empiezan a sufrir Pues alguien más ya tiene tu vida Y yo no quiero volver a sufrir Desprende de mí tu mirada y amor Tu linda sonrisa me causa un temor Y pues alguien más ya tiene tu vida Y yo no quiero volver a sufrir Desprende de mí Desprende de mí Desprende de mí ¡Gracias!